Amigos, familia, sexo, escuela, amor, trabajo, vacaciones, música, noche, día. La vida no siempre es fácil, pero es la vida. ¡Viva la vida! Música feliz, radio feliz, Balearic Network. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Música feliz, radio feliz, Balearic Network. Música... Música... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.